La guerra del pacífico, ¿fue con Chile o con Inglaterra? ¿Mito o verdad? Algunos historiadores peruanos, por no decir todos, de esa época, no mencionan a la corona inglesa como participante de este macabro evento. Digo macabro porque se sacrificaron muchas vidas de personas que no tenían nada que hacer en este conflicto de intereses, de un grupo de poder y un grupo económico chilenos y probablemente bolivianos y también peruanos, por el salito y por el guano de las islas. Sabían que muchos campesinos, bolivianos y peruanos, no sabían perfectamente luchar. Ellos estaban en sus tierras y les dijeron, bueno, hay un conflicto y hay que defender la patria. Pero con que, sin argumentos y nada, probablemente Chile estaba más preparado que nosotros para esta vida. Nosotros andábamos en conflictos internos, cambiábamos en el presidente a cada rato. Cosa parecida a la actualidad, en la que pedimos a cada rato la cabeza de todos los presidentes, sobre todo en estas últimas décadas. No hemos cambiado nada en 200 años o en 150 se había ocurrido. Y seguimos cometiendo las mismas errores. No tenemos un lugar. Un pueblo que olvidó su historia, está combinado a repitir. ¿Chile nos ganó la guerra? Sí. Pero, hasta de ahí era la categoría peruana, que se dejó invadir, se dejó en guerra. ¿Chile nos ganó la guerra? y 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